En el día de ayer, en horas de la noche, una persona se presentó en la comisaría segunda o se requirió el auxilio de la fuerza de la comisaría segunda ante una lesión importante que tenía una persona joven provocada presuntamente con algún arma blanca consideramos que pudo haber sido un machete por las dimensiones de la medida de la herida bueno, de inmediato la comisaría, ante la calidad de la herida, lo trasladó a la persona porque estaba muy, una lesión muy compleja, muy fea, tenía en el rostro lo trasladó al hospital local donde se le dieron las atenciones correspondientes y por supuesto el hospital comunicó a la autoridad y también lo hizo a la jefatura de policía de la situación del paciente que tenía atendiendo se comunicó a la fiscalía y creo que al juzgado de instrucción, al señor juez donde se les dio la directiva de que iniciara de oficio porque presuntamente estamos en presencia de un herido con lesiones gravísimas recordemos que en nuestro código penal hay tres tipos de lesiones leves, graves y gravísimas en este caso estaríamos en el marco de las terceras porque el rostro de esta persona seguramente a pesar del avance de la ciencia, de la plástica como está hoy en día el rostro lamentablemente no va a ser el mismo y es una de las acciones que pena con una privación de la libertad considerable y bueno, eso es lo que se está investigando en el día de hoy al mediodía se instruyó a la comisaría segunda para que haga las diligencias de rigor recordemos que estamos hablando de un delito que lleva una pena de más de 10 años de prisión por lo tanto, cabría la posibilidad de que esta persona quede detenida y bueno, se están haciendo todas esas medidas lamentablemente, como digo, hay una persona joven, herida no sabemos en qué circunstancias ocurrió la situación ocurrió la agresión si es que me dio alguna otra acción anterior y eso provocó la reacción de esta persona el agresor es una persona mayor de edad y bueno, todo eso seguramente vamos a saber con el correr de las diligencias finalizadas las diligencias que se están llevando en este momento Siendo de noche y todo demás la persona agredida pudo identificar a quien lo... Sí, 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 aparentemente aportó datos de interés en la mañana de hoy la madre de esta persona se hizo presente en la fiscalía se le contó todo lo que le estoy contando se le dijo que se traslade a la comisaría segunda para que brinde mayores datos y la posibilidad de que declare como testigo bueno, eso ya está instruido, iniciado de oficio por la comisaría segunda y seguramente en la noche de hoy o en la tarde o a lo mejor ya se cumplieron algunas de las medidas que se le solicitó a la comisaría que está llevando a cabo la investigación Fiscal, con respecto a este caso que empieza va a empezar a tomar seguramente ya conocimiento público con más intensidad con esta supuesta estafa de un inmueble ubicado acá en el centro de nuestra ciudad ¿Qué se puede comentar teniendo en cuenta que se está trabajando y de que hay denuncias y demás? Sí, hace aproximadamente 10 días se radicó aquí en la fiscalía de instrucción una denuncia por una supuesta estafa provocada a través de la muerte perdón, de la venta de un inmueble los denunciantes aparentemente tomaron conocimiento de que la persona que efectuó la venta no estaba habilitada para ese efecto no tenía la calidad de titular de los inmuebles y bueno, y cuando se hizo presente el denunciante a efectuar un pago que estaba pendiente aparentemente la otra parte no quiso recibir el pago planteando algunas cuestiones que al comprador no le habían quedado en claro y bueno, de inmediato se hicieron presente aquí y acreditaron su calidad de compradores y acreditaron a través de un boleto de compra-venta la suma de dinero que se entregó y la recepción del mismo es un inmueble que está ubicado aquí en el centro de la ciudad de una familia conocida donde a la par de esto se está tramitando también un juicio sucesorio que habría sido el que originó todo este inconveniente ¿no es cierto? más de eso yo no estoy en condiciones de decir porque no los elementos con los que contamos son esos aparentemente según lo que dice el denunciante habrían otras personas que también fueron perjudicadas yo le iba a preguntar si había muchas personas involucradas y la denuncia surge por una venta y reventa del inmueble ¿puedo decir algo? sí, habría muchas personas damnificadas estarían involucradas en el hecho pero no en calidad de autores sino de damnificados yo no desconozco algunos pormenores por eso que no les brindo la información sí se está trabajando en la cuestión y bueno seguramente con el correr del tiempo vamos a tener mayor conocimiento y vamos a tener más certeza de la situación se habla de una suma millonaria de dinero y bueno eso es lo que hasta este momento nosotros sabemos y hasta este momento es lo que podemos informarnos ¿cierto? esto es lo que se llama herencia vacante y la persona que vendió no sería entonces no tendría que ver nada con la sucesión del inmueble claro lo que nosotros tenemos conocimiento y lo que nosotros nos podemos imaginar yo me puedo imaginar es que la persona que habría sido la vendedora o el vendedor tendría la calidad de poseedora de alguno de los inmuebles y en función de eso a lo mejor se desplegó uno de los elementos que requiere la estafa que es el ardit o engaño para provocarle error en la otra persona y que el otro haga el negocio cuando yo hablé de que habría un sucesorio gestionándose en el medio bueno eso también es un elemento que tenemos conocimiento a través de la denuncia todavía no tuvimos acceso al expediente para saber la calidad de cada uno de los partícipes del sucesorio este y bueno y la condición que le cabe a la persona que habría sido la vendedora pero bueno seguramente cuando tengamos mayor información y las personas que tengan que estar en conocimiento de esto lo estén vamos a poder informar y vamos a brindarle a ustedes todo para que haya mayor esclarecimiento ¿no es cierto? y 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 Gracias por ver el video.